Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Bueno, años 74, esto empieza funcionando una brigada y ya comienza la persecución a compañeros y compañeras con los grupos de tarea de la AAA. La única vecina que vive al lado mío, en esa época estaba ella y me comentaba que a la noche cuando bajaba la luz en su casa ella escuchaba las torsuras, los gritos de la gente El lugar también es emblemático porque por acá pasaron 6 víctimas que están desaparecidas de los chicos de la noche y los lápiz Es un lugar muy tenebroso, era un lugar de paso era un centro del plan Cóndor Desde acá se secuestraban a los compañeros se trasladaban a Uruguay, a Paraguay, a Chile Y ahí esta bandera también siempre nos sirve para rescatar historias personales de los compañeros, no eran ni más ni menos como nosotros y nosotras Le gustaban jugar a la pelota Compañeros municipales, él trabajaba en el laboratorio Le Petit Allá está Elena de la Rosa, médica pediatra El papá de Caro El papá de Caro, mi viejo y mi mamá anda por acá La Junta de Ate Congreso tiene una historia del Derecho Humano muy importante, muy grande Es la primera junta de Ate que tiene un espacio de Derechos Humanos Tampoco me parece que es una casualidad que estemos de la juventud y Derechos Humanos impulsando esta villita más chica Nosotros venimos acá también por el pueblo Este espacio es parte de mi vida, de mi militancia en la zona Nosotros militamos Memoria Verdad y Justicia La memoria es muy importante Es dificultosa porque a veces sabemos que hay compañeros leales que levantan la bandera por otro interés pero es ahí donde tenemos que construir solidaridad, amor y conciencia colectiva Así que la lucha de memoria es colectiva y si no es colectiva no sirve para nada Un día no decidieron que algunos parientes, algunos padres o algunos familiares lo hayan llevado de la noche a la mañana y no lo podían ver nunca más Acá tuvo que ver mucho José María Pascanán de Agustín Setrángulo Agustín porque le chuparon a los padres José porque fue compañero de los padres de Agustín Y eso es mérito tuyo Porque la historia tuya tiene que ver con tu presente y con lo que vas a dejar en el futuro Entonces Puebla, esto es un homenaje para los compañeros o principalmente para vos y por la historia de tu vida Así que eternamente agradecido hermano Nada más chicos Mi compañero de Terido Desaparecido Presente Wolfan Pepe Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Toda ết